Bienvenidos de nuevo a Plantas Contra Zombies, el día de hoy estamos en un nuevo video para este increíble juego, así que comenzamos. Como ven, como noticia, puedo decirles que he conseguido el girastol dorado. Pero bueno, eso no es importante en este caso, seguimos con la serie de minijuegos, así que... Eh, sí, me completé todos los minijuegos, lo siento, pero bueno. Nos quedamos en Portal Combat y en el Candy Crush de este juego, así que bueno. Vamos a Forming Art. Eh, nueva partida, pues realmente quiero una nueva partida, sí, por favor. Eh, Forming Art, no recuerdo bien cómo se juega, Dios, Omnistee, what? Ok, vamos para allá. Una papapum, ok. Oh, ya recordé. Eh, Forming Art, Ar, Arremetidas. Ok. No problemo, suporte. Forming Art en esta, este, esta modalidad, digo yo, sí, es una modalidad. Pues se trata de la energía, cada planta que tú pones se colocan en todas las líneas, lo que es bueno. El problema y la pregunta y la duda y todo lo que resuelve, ¿no? Podremos sobrevivir. ¿Acá hay que de juego? Exacto. Un momento, ahí los calabalos van a aguantando, lo cual es bueno. Ok, la pera me la voy a guardar. Oleada grande, sí, que ven. La maceta, pues, que caen estas oleadas, como yo. Eh, se va a morir. Mira, esto no sabía yo. Una interacción interesante. Eh, una interacción interesante. Eh, la papapum. Y choca con, eh, cuando el zombie all-star viene, choca y explota, aunque esté con calabaza. Interesante interacción. Sigamos. Ok, ok, ok. Calabaza para defender. Eh, me conviene defender esta primera línea, todo lo que pueda. Esta persona flor. Ahora, 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 ahora. Buenísimo. Mejor aprizona flor ever, tú. Vale, la pera me quito las escaleras, ya reinicio el ciclo. Dime que no explotan por dios. No, bien, 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 bien. No van a pasar, así que no hay problema. Puedo pintar aquí, puedo pasar aquí, madre, que bueno. Tengo un jalapeño. Y si la calabaza sufre, la calabaza sufre, si muere, si muere. Eh, calabaza. Calabaza, ¿qué? No tiene sentido la calabaza en esa posición, pero ya te digo, ya que me puede servir. Tú créeme que nos puede servirlo. Es la más que herramienta misteriosa, ok. Cuáltramelo, puta, bien. Ok, aparece Zombies Day, nice. Esta aparece Zombies Day, bien. No. No se muere, pero la calabaza es algo, digo, el zombito no hace nada. Ok, de momento las calabazas no aguantan. Vamos bien, diría yo. Carnivora, ok. Planta carnívora, adelante. Bien, come, come. Bien, más. Necesitaría una maceta. Bueno. La vida, pues, puede me echar. ¿Ves? Una maceta, una maceta. Me he hecho maceta, me he hecho maceta. Voy a hacer una flor, una flor. Son solo dos líneas, pero no nos preocupa de momento. Aquí vienen los pesados. Bien. Clavamos maceta, bien. Eso nos puede ayudar. La calabaza aguanta, pero con una campeona. Orgullosa de mi calabaza. Vamos, vamos. Maceta acá al bucillo. Espero que nos dé tiempo. Nos da tiempo, nos da tiempo. Ok, aparecen las bombas. Bien y mal, bien y mal. Vamos, toma, 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 toma. Dios, 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 Dios. Aquí, aquí, recuerda, 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 recuerda. No importa, ya, recuerda. Vamos, vamos, vamos. Que nos besemos, vamos. Calabaza otra vez. Sí, sí, calabaza otra vez. Bien. Último leal, último leal. Dime qué es último leal. Por Dios. Necesitaría una maceta o un jalapeño. O los dos. Ambos me quieren bien. Otra melón pulta. No me viene bien. No tengo macetas para aplastar melón pulta ahorita, ¿sabes? O sea, Manolo. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Guapos. O sea, aquí viene el domicilio. Ay, Dios. Ay, Dios. No sé que la melón pulta haga su trabajo. Que aquí voy a proteger. No, dejo melón pulta. No, dejo melón pulta. Calabaza con melón pulta. No, melón pulta aplastada. Dios. Tienen que hacerse a los obstáculos. Solo eso. Vamos, ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. Bueno, que lejía. Bien. Buenísima. Adiós. Uff. Mala defensa. Mala defensa. Una deuda con la sociedad más tarde. Ok. Continuamos con carrera de Boxlet. Así que vamos para allá. Uff. Mmm. Estos pesados, ¿no? Uff. Ok. No, no. Está todo bien. Lo que está todo bien. Nos vamos a llevar la nuez. Está deficiente. No es extremadamente buena, pero es eficiente. Es lo que nos sirve. Evolución de girasol. Siempre. Y esto también siempre. Sanaflor también puede ser una buena idea. El jalapeño. Siempre. Jalapeño prácticamente es lo que va a dar la partida. Y qué dicen ustedes. La coltapulta. El lanzaguisante. La coltapulderac. La coltapulta. Un poco más eficiente. Aunque tenemos mucho sol. Podemos llegar a piquear. O sea. Melonpulta. Perdón. Melonpulta. Pero qué pasa con los otros zombies. Que son unos pesados. Pues en ese caso. Pinto y hierba. Pero me gustaría llevar evolución de pinchón rojo. Que no vamos a pisarlo. Tendrá que valer así. Tendrá que valer así con nuestros recursos. Ok. Empezamos. No sé si se recuerdan. Pero el. Uno de los videos más apoyados del canal. Aparte del. Del doctor zombies. En que estoy. Digo del doctor. El doctor zombos. La batalla contra el doctor zombos. Que es el video más apoyado del canal. Uno de los videos también. Bastante apoyados. Sobre. Sobre justo esto. ¿Sabes? Me refiero a. Sobre lo. Un desafío de 10 mil soles. No. 100 mil soles. Creo que eran. O 10 mil. No sé. Corríganme en los comentarios. En una partida. Eso. Sí que es para. Tocarse el amor a loco. 10. O sea. 10. 10 mil soles. Loco. What? En un juego donde cargan de 25 en 25. O sea. Estamos. Estamos grameando. Ok. No pasa nada. Ok. Primer pesado. ¿Qué se puede detenerle como una pincha hierba? No me preocupa. Dirán. El jalapeño es mejor. Sí. No a la vez. Loco. Hay que jugarlo un poco con estrategia. Tampoco hay que. Tampoco estos planos de contra son de dos. Donde sí. Realmente sí puedes ir tranquilamente a tu. A tu bola. A tu rollo. A tu sabe. A mi niño. A tu sabe. Pero en este jueguito es un poco más complicado eso de ir un poco más. A tu bola. No. Y lo es aquí. No sé. No sé qué decir. Creo que tenemos suficiente sol como para dejar de poner pincho yo roca y poner una buena linea de eso Que otro bug este De momento lo que queremos es el formeo de soles De momento es como Como método principal de producción y lo que realmente nos sale respetable De momento ese maíz puede aguantar un poco más No es prioridad pero no va a aguantar más Para algo trajimos la pincho, la pincho, digo la pelita Algo que tenía que hacer la pera ¿Puedo poner pincho hierba aquí? No puedo porque está bloqueado por eso Ok, cuando caiga eso será jalapeño Ok, jalapeño aquí Quitamos bastantes líneas Sale de rentable Quirazol San mes no me preocupa, no me preocupa ahorita de momento nada Están comiendo rápido los muy cerditos, los chinitos, los rarditos De momento aquí pincho, pincho Pincho hierba Dios mío Hijo de tu madre Tenemos un buen farmeo de soles Tenemos dos líneas de quirazoles Digo, sería el colmo de tener un buen farmeo con tanta línea de quirazoles Seguimos poniendo las maíz Van a venir por el agua No hay que olvidarse de eso Que hay que venir Van a venir por el agua Que aumenta aquí Un buen pig esto Sabía, van a venir por el agua Como que yo les hubiera parido Como que yo les hubiera parido Ok, línea despejada Línea despejada pero no limpia Eso hay que recalcarlo Y tenerlo muy en cuenta Y qué pasa Que aquí se está colando Me va a caer eso Eso es obvio Que no va a caer No me va a caer La pregunta es No, maldita sea, loco Yo creo que hay un fan Hay un fan Este es fan, loco Este es fan Este de aquí es un pesado Es un fan Es un desgraciado Es un condenado Es un marito Es un psicópata Es todo lo malo del mundo Lo es, ¿sabes? Y no se muere Tu madre mía Qué miserable No, no, no queda otro Dios mío Los buques tengas Es una pera Bien, 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 bien Espérate Bien, bien Fuera Tú también Fuera Pesado Ok, una línea perdida Hasta ahí llega su camino Pedazo de ratas Empiezan a morir Y me lo empulta Y maíz, maíz Por Dios Bota un maíz Loco Sí, sí ¿A quién le estoy pidiendo ayuda? No puede ser Loco, el maíz solo tiene un trabajo Loco Un simple trabajo Tan estúpido Que es ralentizar Y no ralentir Si es que eres gilipo Otra vez, loco Si es que Madre Acá deja la peña Puedo hacer algo Tu muerto Tu más Peor pic Peor pic del mundo Peor pic del mundo No lo cojan Es malo Es terrible Es asqueroso Es vomitivo Y que aquí no puede estar Lo pinche Esto va a acabar con mi salud mental Tu no vas a ir de ahí No vas a ir de la esquina Que aquí matan las divinas Loco Madre Madre Ay Dios Pero Pero que pasa, loco Las plantas están hechas de papel O que pasa, loco Porque eso es lo que estoy sintiendo ahora mismo Loco Que mis plantas son de papel No, son de espuma, loco No son de papel Sin siquiera son de papel El papel es más resistente que esto Son de espuma Son de juguete, loco Son plantas de juguete, loco Son Unas mierda Pero así de grandes Loco Y pasa Tranquilo que aquí Que aquí Loco a mis plantas Tranquilo Otra, otra línea que acabo de perder Porque no puedo hacer nada Aquí puedo hacer algo Pero también Mirá ¿Pudo haber salvado la línea debajo? Y ahorita ya Llegado a este punto Y ver la inutilidad En este país Este video Debería ser un video En honor a la inutilidad De la zamaíz Madre mía La zamaíz Es que eres más Inutil En mi vida Conocí plantas Más de la zamaíz ¿Y será que se acaba el nivel? No, es por oleadas Es por oleadas Y de la zamaíz Hace el daño De nada Porque así De la zamaíz Malita sea Vienen más zombies Y me van a hacer Cuatro hijos Y yo no les di permiso Malita sea Vienen más pesados Ayuda Tengo miedo No quiero morir Tan joven La zamaíz Peor planta del juego Si es que no es broma Lo que la zamaíz Es la peor planta del juego No hace nada O sea Lo poco que tiene que hacer Que es ralentizar zombies Es malo Tú puedes creer Que algo sea tan malo En la tarea tan simple Que es debilitar zombies Ni siquiera de cristales Me olvidé Perdón Ni siquiera tiene La misión de de cristales La única misión De la zamaíz Es detenerles un poco Loco Detenerles un poquito Para que no me hagan Tan cuarenta hijos En tres segundos Y eso es verdad Wow Los pincho hierros Que también se caen aquí Porque sí Porque la vida Es tan genial La vida me sonre Otro vez Muere Ok 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 Luego de dos podadoras restantes Parece que por fin Estoy teniendo el control De la partida Parece No lo sé Parece Me da miedo Me da miedo El quitar un lenzamaíz Me da miedo Me da miedo Porque lo sabía Si es que Si es que Si es que Darle una tarea Alguien tan inútil Y no puede Es que Darle la tarea Alguien El cual es un inútil Y no puede Dime que se acaba No puede ser No puede ser Como que no se acaba Loco Me va a dar Un paro cardíaco Como digamos Ok ¿Cuál es la prioridad? Esta línea Es la prioridad Si lo es La línea protegida aquí La línea protegida acá también Esta línea que es la prioridad Esta de acá Acá es la prioridad La tarea La tarea Alguien tan inútil No puede ser No puede ser Loco La tarea Es un inútil Es como un garca Es un pedazo 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 Y la pichorro acá tampoco Es caída Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo Y acá qué 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 Loco Acá qué Están pasando Al que esperaba A ver qué son Mi vida Mi amor Mi cielo Que está pasando A este lado Madre Es que los fans Son los fans Loco ¡Quita! Madre mía Los fans Loco No sabía Que había Tanto Fan Loco Es que hay que ser Fan Para ser tan pesado No puede explotar Ahí Bien No puede Poner Es de peinas Es de peinas Es de peinas Es de peinas Es que hay que ser Un pesado Un miserable Un desgraciado Un banquetado Un maldito Esto Es que es Que es Que es Que es Que es Que mal Esto es ridículo Esto es ridículo Es una broma Es un chiste No puede ser Es que eres un chiste Porque al menos El chiste Fuera gracioso No puede ser Y están viniendo Otra vez No No otra vez No No Suda Fuera la línea Rota ahí Minerable Tu muere ahí Es que es Que es Que no sirven Para nada Un simple trabajo Que tiene En la plantita Esta Es que estoy lanzando Mis nubes A que mueran No pueden hacer Nada más Mis nubes Más que morir De forma Horrible Que ni siquiera Puedo tener Tanta productora De sol Esto es Para morirse De lo graciosísimo Y divertidísimo Que es Hay cara De diversión Loco Como me divierto Diversión asegurada Loco Creo que porque Abandoné Este juego Lo tenemos Esa es prioridad No puede aguantar A una apoderadora Solo Esta es una apoderadora Aquí hay prioridad Pero la línea Está fácilmente Cubriendo Es De lo que Está Aguanta Aguanta Y Dios mío Santísimo Que hemos acabado El nivel Madre mía Le rezo al cielo Que hemos Terminado El nivelito Explota Miserable Increíble Y luego la gente Se preguntará Por qué Deje el juego Bueno No importa Y con esto Acabamos los dos niveles De este día Espero que les haya encantado Formen Y carrera De boble Niveles Complicados Pero Hasta morir Loco Pero bueno No importa Si les gustó Pueden con un like Suscríbanse Ya saben Lo de siempre Lo típico Si todo sale bien Y tengo un poco más de tiempo Puede que salga el video mañana O quizás No Pero bueno Nada más Por mi parte Adiós No 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 No